Bueno, pues arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a la primera reunión del pilotaje de SAC. La verdad que cuando empieza un proyecto como este parece que es como el punto de que estamos como en la casilla de salida, pero realmente os tenemos que confesar y contar que llevamos como mucho tiempo trabajando sobre esta posibilidad de juntarnos tantas personas para tratar de mejorar las oportunidades de comunicación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y bueno, es que es verdad que hace mucho tiempo que, sobre todo junto con Alfonso y con Laura del equipo Iridia, pues venimos hablando de qué podemos hacer, cómo podemos hacer para mejorar nuestras competencias en relación al uso de los SAC. Y bueno, pues dándole vueltas, concluimos al final con esta propuesta de pilotaje. Estoy segura de que muchos de vosotros ya conocéis cómo funcionan los pilotajes, que probablemente estáis participando o habéis participado en otros procesos. Y si no es así, no os preocupéis que hoy es la reunión en la que vamos a contar con tranquilidad, con serenidad, pues cuál es la propuesta y cómo vamos a funcionar. En primer lugar, me gustaría presentar a mis compañeros, que son quienes van a dinamizar este proyecto, Alfonso Muñoz y Laura Belayos. Si queréis, nada, simplemente saludar y presentaros para que ya os puedan ir ubicando. Hola, muy buenas. Pues yo soy Alfonso. Laura, mi compañera, creo que tenía un problema con el fontanero en casa y no sé si ha llegado todavía. No parece que lo ha llegado a la cámara. Pero bueno, que tanto mi compañera como yo vamos a intentar acompañaros en este proceso para tratar de mejorar algún servicio de la entidad en ese ámbito de los sistemas de comunicación. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Pues nada, luego Laura, cuando acabe con el fontanero, se une. Bueno, cosas que pasan con esto de estar conectado desde casa. Y yo presentarme, que no me he presentado, perdonadme, soy Berta, trabajo en plena inclusión en la confederación. Y bueno, pues la idea es como estar un poco de apoyo a Alfonso y Laura, pues en todo lo que vayan necesitando y con vosotras también para el desarrollo del pilotaje. Ella está aquí, Laura. Laura, no sé si quieres saludar. Buenas, lo siento, que tenía un problema del fontanero. Pero sí, sí, aquí estoy para acompañaros. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y también veo por aquí a un montón de compas de federaciones. Veo a Erika de Castilla y León, a Rosabel. Si queréis saludar de Comunidad Valenciana, ¿quién más veo? A ver, ¿qué es que nos veo? Está Mariví de Madrid. A ver, ¿quiénes más estáis? Creo que estaba Esteban conectado también. Creo que está Carmen también de Murcia. Laura, está mi compañera Olga, de la confederación también, que sabéis que es quien coordina todo el proyecto de accesibilidad cognitiva, porque también hay como una intención de que podamos conectar todo el tema de SAC con el tema de accesibilidad cognitiva. Y no sé si me dejó alguien más de federaciones, pero bueno, estáis... Ahora lo veremos, muchas y diversas comunidades autónomas participando en el proyecto. Entonces, bueno, como os decía, el objetivo de la sesión de hoy es conocernos un poquito, empezar a vernos, explicaros cómo va a funcionar el pilotaje, cómo van a ser las reuniones, un poco el trabajo que vais a tener que ir haciendo de una sesión a otra, revisar juntas también los objetivos del pilotaje y sobre todo resolver dudas que podáis tener, que estamos seguras de que son muchas. Bueno, pues seguro que no todas, porque siempre hay que avanzar con dudas, pero que algunas de ellas las podremos ir solucionando. Hemos preparado una presentación que nos va a ayudar a iros contando. ¿Vale? Si me dais un segundín. Vaya, espera, que se me ha ido a la última diapositiva. Vale. A ver, que estoy admitiendo a la gente a la vez que... Vale. Bueno, como os decía al principio, este es un proyecto que desarrollamos desde plena inclusión, pues con todo el conocimiento que nuestros compañeros del equipo Iridia tienen en relación a muchos temas, pero en concreto en este caso en relación al uso de los SAC. Y nos gusta empezar esta reunión y un poco lo que va a implicar, o lo que para nosotras implica este proceso, con esta idea de abrir una puerta, y sobre todo de abrir una puerta a un espacio que vemos ahí, que intuimos ahí como verde, como bueno, como un lugar en el que nos gusta estar, porque entendemos que la comunicación es un derecho de todas las personas y además, y siempre decimos que es como el derecho que de alguna forma abre la puerta al ejercicio del resto de derechos que tenemos las personas. En muchas ocasiones nos vemos como trabajando temas que pueden ser igual a veces conductuales o temas que tienen que ver con otros ámbitos de participación, de autorrepresentación, de un montón de participación en la comunidad, de un montón de temas distintos, que muchas veces el ejercicio de esos derechos de vida independiente, por ejemplo, es complejo y no se puede llevar a la práctica porque este derecho tan básico y tan fundamental que es la comunicación, las personas no cuentan con los apoyos y con las oportunidades necesarias que necesitan y a las que tienen derecho, como decimos, para poder ejercerlo. Por eso entendemos que este tema de la comunicación abre la puerta al ejercicio del resto de los derechos y, por tanto, siendo así, entendemos que desde plena inclusión, desde las organizaciones, desde el movimiento asociativo, tiene que ser un tema prioritario. Con esto lo que os trasladamos es que vuestro trabajo es y va a ser importantísimo. Sabemos que no es un tema nuevo para vosotros, pero sí sabemos que es un tema en el que necesitamos mejorar nuestra práctica y necesitamos también transformar algunas de las cosas que hacemos desde los servicios, desde las organizaciones. Y por eso es esta invitación, vamos a hacer de manera compartida. Para aprender a hacer, probablemente os podríais haber apuntado al curso que tenemos de online que han diseñado Laura y Alfonso del uso de SACS, pero entendemos que para aprender a hacer y para aprender bien a hacer es importante que lo hagamos juntos, que lo hagamos juntas, que estemos diferentes organizaciones. En este pilotaje estáis 20 organizaciones distintas, de diferentes comunidades autónomas, como veis, y vamos a hacer este proceso de manera compartida porque entendemos que mucho del conocimiento nos lo van a trasladar y lo van a generar tanto Alfonso como Laura con ese conocimiento experto, pero sobre todo mucho del conocimiento viene de la implementación, de poner en la práctica eso que ellos nos van a compartir y que hay mucha posibilidad de aprendizaje en lo que vais a hacer unos y otras y en cómo compartir lo que vais haciendo. Por eso todos estos proyectos de pilotaje se hacen desde esta idea de impacto colectivo, desde esta idea de hacer juntos para tener un impacto que trascienda lo que pasa en Murcia, en Navarra, en Canarias, y que pueda ser de una manera más conectada. Así que lo primero que os proponemos es esto, que compartamos qué nos ha traído hasta aquí. Entendemos que si os habéis apuntado a este pilotaje es por voluntad propia, que no os han obligado y entendemos que si estáis aquí es por una razón. Algo os mueve, alguna inquietud tenéis en relación a todo el tema de comunicación. Así que sin más, lo que vamos a hacer es, como siempre sabéis que nos gusta, meteros en salas, en cuartos de estar pequeñitos, donde con el grupo que os toque podáis compartir esta respuesta. ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué nos hemos metido en este pilotaje? ¿Y por qué es un tema importante para nosotros en el que queremos aprender? Os pedimos que lo compartáis de una manera muy ágil, lo más rápida posible, que os presentéis rápido y que contéis el por qué estáis aquí y que elijáis a una persona del grupo que comparta luego con el grupo grande, en la sala grande, cuáles son las razones que compartís en ese grupo para estar aquí hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Venga, pues os voy a dividir en, a ver, en cinco grupos, ¿vale? Estaréis seis o siete participantes por grupos. Os va a aparecer ahora un mensajito en la pantalla donde se os asigna una sala y tenéis que darle a entrar. Os vamos a dar, nada, cinco minutos, diez minutos como mucho. Así que tenéis que ser ágiles y no enrollaros, ¿vale? En elegir un portavoz, una portavoz y luego os volveremos a traer a la sala grande. Pues no sé quién estaba en el grupo uno, si tenéis identificado que erais del grupo uno. Venga, la portavoz del grupo uno. Me ha tocado. Nieves, venga. Sí. Pues cuéntanos. Pues un poco... Si no, si quieres, Nieves, ¿quién eres? Y un poco quiénes estabais en tu grupo y nos cuentas. Vale, pues soy Nieves, represento a Aspana de Castilla-La Mancha, ¿vale? En mi grupo teníamos gente de Amibil, de Aragón, de Autismo Cádiz y de Natalia, que me pierdo un poquito de dónde era. No me habla Natalia. Pero bueno. Perdona, hija, que no se me quitaba el altavoz. De Fundación Aspana, es de Burgos. Vale. Y luego también representante de la Federación de Madrid de Plena Inclusión. Esa era un poco la composición del grupo y como conclusión, una vez que hemos tratado el tema, es que lo que más nos mueve a participar en este pilotaje, sobre todo es que todos tenemos experiencia en lo que son comunicadores y ahora sobre todo en el tema de comunicadores dinámicos, pero a la hora de trabajarlo a nivel individual aquí en el centro, súper bien. qué nos cuesta a la hora de poder generalizarlo en su entorno, que tanto la familia como el entorno más cercano, como que pueda hacer un uso funcional de su vida cotidiana. Entonces, vemos que ahí estamos cojeando y eso es lo que más nos mueve de cara a poder participar en este pilotaje. Muchas gracias, Nieves. Muy interesante. A ver un poco cómo cuentan los demás grupos. ¿El grupo 2? Vale, pues el grupo 2 me ha tocado a mí y se ha aportado. No sé por qué me meto yo en estos líos. Pero, bueno, en el grupo 2 estaba Aragón, Canarias y de los otros dos personas no recuerdo, pero vamos, que el interés que mostraba la mayoría de las personas era adquirir mayor conocimiento en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y en temas de, bueno, mejorar en esa formación y además como medida para mejorar los problemas de conducta de las personas a las que apoyan. Genial, muchísimas gracias, Faina. Pues grupo 3, si nos contáis igual quién eres y quién estaba en tu grupo. Venga. Hola, soy Ana de Almería, de la entidad SPAPRO. Estaba en el grupo Gran Canaria, Tenerife, Cádiz, Autismo Cádiz también. Y me falta otra, por favor. ¿Quién? Laura, de la entidad SPAPRO. Y a unas muy oscuritas que no identifico la cara. De Sevilla. Yo les digo que se iluminen mejor. Bueno, pues las mismas inquietudes. Yo creo que se resume, las compañeras han resumido bastante bien. Siempre las inquietudes, nuevos recursos y nuevas habilidades y herramientas para mejorar el trabajo a nivel funcional, porque la teoría siempre existe, pero a nivel funcional siempre es lo que nos cuesta un poco adaptarnos. Yo en mi caso, ya le comenté, es por la heterogeneidad un poco del servicio, ¿no? Y también de la afectación del cliente, que son claramente personas con necesidades de apoyo extensas y generalizadas. Y eso también dificulta un poco el trabajo en sí. Entonces, un poco también ver la práctica de los compañeros y poder alimentar todas esas necesidades un poquito. Si alguien quiere participar del grupo, dentro de que me haya faltado algo y también, pues... Sí, si alguien del grupo 3 sois, ¿verdad? ¿Quiere decir algo? ¿No? Vale, pues muchísimas gracias, Ana. Venga, grupo 4. Hola, en el grupo 4 estábamos Rosa de la Orotava de Canarias, Rosa Elvira, perdón. Belén de Albacete, Carmen y Ana de Valencia, estaban también Pilar y Dani de Valdepeña y Carmen de Plena Murcia. Y luego estábamos... Es que he sacado a Olga, perdóname, Olga. Ha dicho Olga que estaba un paso atrás y yo no la he apuntado, pobre. Sí, nada, estábamos Olga y yo también. Y coincidíamos bastante con lo que estáis comentando todos, ¿no? Ha salido el tema de facilitar la comunicación y de no vulnerar derechos. Salía también la certeza de que nunca llegamos a todos, que nunca tenemos esa certeza de poder atender a todos por igual, de la necesidad de afianzar la comunicación y apoyar mejor. Y luego salía también la necesidad de apoyar a personas con grandes necesidades de apoyo y problemas de conducta para mejorar su calidad de vida. Y luego estábamos la compañera Carmen de Murcia, Olga y yo, que decíamos que estábamos un poco ahí de apoyo. Olga también decía que estaba un poco para poder echar un vistacillo y poder conocer más recursos, tener más datos, tener más datos, intentar crear también entre todos recursos nuevos y herramientas. Bueno, estaban esas inquietudes también. Creo que no se me ha olvidado nada, pero sí, ¿no? Muchas gracias, Erika. Muy bien. Y vamos por el 5, ¿puede ser? Sí, nos toca el turno al grupo 5. Pues en mi caso me ha tocado a mí ser la portavoz del grupo y estábamos dentro de esa sala, pues gente de Cádiz, especialmente un grupo que lleva a cabo, trabaja en un Cádiz, compañeros de Guadalajara de Viñuela, que también es una vivienda con muchas personas con necesidades de apoyo gravemente afectados. Y en mi caso, que somos un centro de educación especial, que atendemos niños desde los 3 hasta los 21. En términos generales, para no alargar mucho esto, pues el objetivo que nos ha llevado a todos a participar dentro de este pilotaje es que observamos que la mayoría de los usuarios que requieren estos sistemas alternativos aumentativos de comunicación, si no se les implanta de manera progresiva, pues no se hace un uso funcional de ellos. Entonces, si no trabajamos con ellos de manera funcional en un sistema alternativo, pues no tienen la capacidad de poder comunicar. Lo que hablábamos del derecho a la comunicación, a medida que se van desarrollando y son adultos, no tienen la capacidad de elección porque no le estamos dando la herramienta o la llave a la comunicación. Y creemos que esta formación nos va a venir fenomenal para formarnos y hacer que esto no se quede solo en nuestro ámbito educativo, en viviendas o cada uno en el sector en el que dedicamos nuestro trabajo, sino que lo puedan utilizar en sus entornos naturales y también que en un futuro les permita llevar una vida totalmente autónoma. Y que esas dificultades en la comunicación o en el lenguaje, pues no existan, dándoles este recurso y este apoyo. Entonces, creemos que a lo largo de esta formación nos va a venir muy bien compartir experiencias y al final, pues eso, también había una compañera que comentaba que también su asociación tenía centros de atención temprana. O sea, que podemos ver cómo desde la etapa de atención temprana hasta adultos o gravemente afectados que ya están en centros de día, se puede utilizar de forma práctica y que les lleve a llevar una vida más autónoma. Y yo creo que en términos generales lo he resumido. Ah, y también para dedicarles un poco la accesibilidad cognitiva y todo el acceso a la comprensión del entorno. Y creo que he tocado todos los puntos que hemos estado debatiendo en el ratito este. Bueno, yo tengo que deciros que me parece increíble vuestra capacidad de abordar tantos temas en 10 minutos. O sea, que este equipo promete, desde luego. Creo que, Ana, erais el grupo 5, ¿no? O sea, que yo creo que no quedan más grupos, ¿no? Sí, sí. No me ha dejado a nadie. Vale. Bueno, pues yo creo que acertamos con este pilotaje porque realmente existe una necesidad, ¿no? O existen una serie de necesidades y existe, yo creo, como una sensación compartida de que tenemos que mejorar, ¿no? En las respuestas que estamos dando desde las organizaciones. Entonces, bueno, yo creo que este sentir compartido, donde mucho de lo que habéis dicho los diferentes grupos es común, pues da sentido a lo que vamos a proponeros, entendiendo, y ahora vamos a un poco profundizar en lo que vamos a hacer, que probablemente lo que vamos a hacer es un impulso para que eso mejore. No es la respuesta para que todo eso se solucione, ¿no? Sino que es más bien un impulso. No sé si Laura y Alfonso, de lo que han comentado, ¿queréis decir algo? Bueno, a mí me llegan muchísimas ganas de hacer cambios y también responsabilidad de saber acompañaros y saber guiar un poco todo este proceso porque a veces yo creo que las expectativas son muy altas, ¿no? Cuando ya, que no están ya problemas de comunicación, bueno, el perfil está ahí, las dificultades están ahí, pero el objetivo es poder dar los mejores apoyos y me ha encantado escuchar el que se saquen esos apoyos de los centros. Que la persona no está en el centro, está en donde vive y que los apoyos, los sistemas de comunicación vayan donde vaya la persona, así que muy en sintonía de lo que se pretende. A mí me gusta que se ponga en valor el hecho de la importancia que tienen las habilidades comunicativas en muchas otras áreas, ¿no? Que es una palanca al final que va a servir para que sean capaces de relacionarse mejor, para que mejoren su autoestima, para reducir problemas de conducta. O sea, que al final creo que es bueno que entre todos entendamos que los sistemas de comunicación sirven a las personas como palanca y potenciador de muchas otras áreas que vienen después. Entonces, es lo que intentaremos en el pilotaje para acompañar. Muy bien, pues así con las expectativas altas, ¿no? Que yo creo que está bien para empezar un proceso, pero también con la responsabilidad compartida, ¿vale? Lo digo para que Alfonso y Laura no se nos vayan y que se queden con esa idea de cómo se hace un pilotaje, ¿no? Y de qué sentido tiene un pilotaje. Entonces, ahora os vamos a contar un poquito cómo es el funcionamiento de los pilotajes a nivel de metodología, porque creo que, no sé si podéis indicar así levantando la mano, cuántos de vosotras habéis estado ya participando en algún pilotaje que no sea este, en otro que se ha hecho desde plena. Si levantáis así la mano. Vale, bueno, no tantos, ¿eh? A ver, ¿volvéis a levantar la mano? Perdonadme, es que... Vale, bueno, pues yo creo que es importante que le dediquemos, nada, un minutín a hablar sobre esto y que por favor aquí nos preguntéis las dudas también que necesitéis para resolver, ¿no? A ver, espera, que tengo aquí un montón de cosas abiertas y no veo. Bueno, como veis aquí, para representar lo que son los procesos de pilotaje, ponemos esta imagen de con las manos en la masa, ¿no? Que algunos cuando comentabais en los grupos lo que vamos a hacer, hablabais de formarnos, de aprender, ¿no? Laura y Alfonso hablaban de acompañar. Yo creo que si algún verbo debe como acompañar lo que es un pilotaje es el hacer y es el probar y es el poner en práctica, ¿no? Hemos aprendido con todo el trabajo que llevamos haciendo todos estos años que podemos ofrecer muchas oportunidades de formación que tú puedes mandar a profesionales a formarse en cursos de un montón de cosas distintas y eso es muy positivo y es bueno, pero no siempre el que estemos participando en acciones formativas garantiza que aprendemos a hacer las cosas, ¿no? Aprender a hacer implica como otros procesos de aprendizaje que van más allá de que alguien te cuente de manera verbal lo que tienes que hacer. Por eso esta propuesta de pilotaje. En primer lugar lo que plantea es y os propone que pongáis el foco en este tema, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos como un montón de temas distintos que queremos abordar desde las organizaciones y siempre decimos, jo, es que hay que priorizar, ¿no? Y hay que poner el foco en lo que entendemos que es significativo e importante en este momento. La propuesta es que para las organizaciones que estáis, para los equipos que estáis, este tema sea realmente prioritario, ¿vale? Y sea un tema en el que vais a invertir el tiempo que podáis, entendiendo además la situación en la que estamos, que sabemos que no va a ser fácil, pero que invertáis el tiempo que podáis. Y quizás no se trata tanto de que haya un espacio para dedicar al pilotaje, sino que en lo que ya estáis haciendo e incorporéis de manera transversal este tema de comunicación y este tema del uso de los sistemas de comunicación. Lo que nos dice la evidencia, como veis aquí, es que pensar en algo no genera un cambio, sino que lo que tenemos es que desarrollar procesos de implementación. Los pilotajes no son procesos de implementación total, sino que son procesos de implementación iniciales. Y esto es muy importante porque lo que os proponemos es que desarrollemos un proceso de implementación inicial donde aprendamos a hacer en una escala pequeña. Y cuando hablo de escala pequeña nos referimos a un grupo de personas pequeñas y probablemente con un servicio concreto. No porque entendamos que esa experiencia tiene que quedarse ahí, sino porque entendemos que la mejor manera de aprender es hacer a pequeña escala para que luego, al final del proceso de pilotaje, podamos dar pistas de cómo generalizar eso que hemos aprendido en el proceso. Pero el pilotaje lo que plantea es un acompañamiento en esa fase inicial. Luego ya voláis solos, voláis solas, seguiremos conectados y os seguiremos haciendo propuestas para estar conectadas, pero esa parte de generalización la sabréis hacer porque tendréis también el conocimiento necesario para poder hacerlo. ¿Vale? Esa es la propuesta. ¿Qué significa esto? Que el pilotaje tiene un inicio y tiene un fin. Y eso que a veces nos da un poco de vértigo, a la vez es una cosa maravillosa porque los proyectos, para ser proyectos, tienen que empezar y tienen que terminar también. Y lo que haremos en este proceso de implementación inicial es ir evaluando lo que vamos haciendo para quedarnos con lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque ese es el valor. Y porque también entendemos que eso que vais a aprender como comunidad, como equipo que vais a estar trabajando de manera colaborativa, puede ser útil para otras organizaciones que no han podido igual entrar en este pilotaje porque había un límite de número de entidades o que igual querían estar pero que sentían que no era el momento y que es un tema que sabemos que les va a interesar. También aclararos que cuando hablamos de acompañamiento no significa que Laura y Alfonso vayan a tener reuniones individuales con cada uno de vosotros para ver vuestra situación. Ojalá pudiéramos hacer eso, sino que entendemos que, como hemos visto aquí hoy, hay muchas situaciones, muchas dificultades, muchas oportunidades que son compartidas. El diagnóstico es muy compartido. Por lo tanto, es probable que las estrategias de cómo hacer también sean compartidas. Y porque insistimos en esa idea de que lo que más valor va a tener es que lo que vayáis haciendo lo podáis compartir. Vais a ir viendo que probablemente, según vayamos avanzando en los meses, muchas sesiones serán realmente sesiones de intercambio, donde lo que nosotros nos convertiremos como en facilitadores, para los que estáis avanzando más, podáis contar a los otros, a las demás organizaciones, lo que estáis haciendo y eso será una referencia de cómo avanzar. Entonces, bueno, un poco con esas claves, la idea es poner las manos en la masa para sembrar y que luego podáis cosechar. Y que esa cosecha os sirva para mejorar el conocimiento, para mejorar la experiencia de vuestra organización, de vuestros equipos en este tema. Vale, entonces, bueno, yo creo que no me voy a enrollar más. Si queréis, avanzamos, Laura, Alfonso, con los objetivos del proyecto y luego aclaramos las dudas que haya. Vale, queríamos compartir una pequeña definición sobre los sistemas aumentativos y alternativos para como encuadrar y que todos hablemos de lo mismo. Hemos cogido una, hay muchas definiciones. Una que hace el CEAPAD, dice que es un medio que emplea a una persona con dificultades en la comunicación oral para expresarse e interactuar. Entonces, es una definición muy global porque solo dice que es un medio que emplea a la persona con dificultades en la comunicación oral y nos deja apertura de que es que va a haber varios sistemas, no hay un único sistema, no es una moda que ahora todas las personas tienen que tener un sistema porque es el que funciona, sino que hay que buscar el sistema que se ajuste más a cada persona. Y me parece muy importante la definición que hace el CEAPAD que dice que debe ser compartido con sus interlocutores y que posibilita el ejercicio de derecho y la participación. O sea, que el sistema de comunicación de la persona debe ser de la persona, pero que los interlocutores lo compartan. Y algo importante también es que no nos olvidemos que al final el sistema aumentativo o alternativo, el para qué, para qué lo estamos usando, para conseguir una comunicación y es fundamental que tengamos en cuenta que debe ser una comunicación funcional, que le sirva para su vida, que sea una comunicación espontánea, que la persona cuando necesite algo, quiera decidir, quiera expresarse, lo pueda hacer espontáneamente y generalizable para todos los entornos. Esa va a ser como una meta que nos guíe, que digamos, ¿estamos consiguiendo con este sistema comunicación funcional, espontánea y generalizable? Pues vamos bien. No, hay que modificar. Entonces, bueno, como introducción para que nos ubiquemos todos, que a veces confundimos el uso de apoyos visuales, pues ya la persona ya tiene sistema. El entorno puede ser muy comprensible, accesible y la persona no tener sistema para expresarse. Entonces, queríamos hacer este encuadre para compartir esta mínima definición. Entonces, el objetivo del pilotaje es tener este análisis compartido de todos los servicios que estáis, de todas las asociaciones que hay, que puede ser un análisis de un servicio concreto, un grupo de personas, no importa que sea reducido, incluso nos va a facilitar el poder ser más eficaces, porque nos vamos a centrar todo el tiempo en valorar las características del entorno como facilitador de la comunicación y las competencias de la persona. Vamos a dedicar tiempos diferentes a las dos cosas, porque pensamos que no solamente hay que hacer hincapié en cómo introducimos un sistema en la persona, sino cómo hacemos que ese entorno sea potenciador de la comunicación, que provoque que la persona pueda opinar, decidir, elegir. Entonces, no nos podemos olvidar del entorno y de la persona. Nuestro objetivo final sería que de ese análisis salgan adaptaciones del entorno y mejoras para que el entorno sea facilitador de la comunicación y que el ideal sería que podamos tener algún plan individual de apoyo de comunicación para que podamos pilotar cómo es la introducción de un sistema en concreto en una persona en concreto. O sea, que no vamos a... Me ha gustado alguna persona dicho la teoría. Bueno, pues la teoría es fundamental, pero aquí, como decía Berta, vamos a hacer. Entonces, vamos a implementar, vamos a intentar realizar cambios desde lo pequeñito, pero para ir practicando para que se pueda luego generalizar. Y el primer paso que veíamos era que las personas de las entidades, o sea, que vamos a hacer una formación, hay un curso online sobre los sistemas alternativos de comunicación. Entonces, va a haber dos personas que puedan hacer este curso para profundizar. O sea, esto nos permite que hay una base teórica que compartamos y que ayude a la implementación del pilotaje. Entonces, en el pilotaje nos vamos a reunir los cuartos miércoles de cada mes y la realización de este curso también está pautado ya desde el 8 de marzo al 23 de abril. Entonces, si quieres, Berta, les dices el cómo. Sí, bueno, explicaros que es un curso tutorizado. Esto significa que no tiene un horario online presencial como tenemos ahora. Cuando decimos online presencial sería esto que estamos haciendo ahora en el Zoom, sino que en la plataforma de formación online de Plena Inclusión en la que tendréis acceso a esas dos personas con unas claves que os pasaremos, tenéis todo el contenido de cada uno de los temas que ahora un poco Laura explicará que tendréis que ir haciendo en este plazo del 8 de marzo al 23 de abril. ¿Vale? Yo creo que hay como una recomendación, ¿no, Laura? De qué ir haciendo cada semana, pero bueno, ahí un poco podéis gestionaros cómo hacerlo, cada uno como valoréis. Ahora al final de la reunión os diremos dónde vais a encontrar el enlace donde tenéis que inscribiros las dos personas que vayáis a realizar la formación. Probablemente estéis pensando en cuál es el perfil de esas dos personas. Nuestra propuesta es que tiene sentido que se formen las dos personas que van a dinamizar el pilotaje en la entidad. ¿Vale? En el caso de que sólo fuera una persona que estáis identificadas como para dinamizar el pilotaje o como responsables del pilotaje, pues que identificéis a otra persona que sea aliada para luego impulsar todo el proceso que se va a hacer en la entidad. Y yo creo que básicamente sería esto, ¿no? Sí, la formación, si quieres pasar a la siguiente. Tiene seis unidades. El objetivo al final es conocer bien el uso de los sistemas, el para qué, por qué usarlos, qué sistemas hay actualmente, el entorno como facilitador de la comunicación. Entonces, pensamos que va a permitir tener un barrido bastante amplio de todo el tema de los sistemas aumentativos y dejamos seis semanas para que cada tema le dediquemos una semana. Y lo bueno es que en mitad de esas unidades vamos a tener una sesión, la de marzo, me parece que es. Sí, la de marzo va a ser dedicada a dudas, tutorizar este curso. O sea, en la sesión de marzo nos reuniremos con las personas que están haciendo el curso online de manera que podemos aprovechar eso que cada uno va leyendo, pues lo podemos compartir ese día y que sea presencial y con dudas concretas que hayan surgido en la realización del curso. ¿Vale? Y aclarar también, Laura, si te parece que como dices la sesión, o sea, en marzo la sesión del pilotaje será dedicada a la formación y ya luego el cuarto, ay, me he liado, cuarto miércoles de abril continuaremos ya con el despliegue del pilotaje. ¿Vale? Y que como sois 20 entidades serán 40 personas haciendo el curso y nosotras mismas os vamos a dividir en dos grupos, un grupo de 20 y otro grupo de 20, ¿vale? Que tendréis acceso a cursos distintos. En uno estará Laura como formadora y en otro estará Alfonso como formador, pero los contenidos serán los mismos. Y la propuesta es que os vamos a separar, o sea, que no estaréis la pareja de la entidad con un mismo formador, sino que estaréis cada uno con uno, pues por eso también conectaros con otras organizaciones, con otras personas y bueno, pues que estéis también en los dos cursos. Como curso online que es, tiene algunas actividades, tiene foros, o sea, que tiene, la verdad es que si se quiere aprovechar como momento de compartir experiencias, da mucha riqueza y luego pues hay algunas actividades que se proponen para que os podamos dar feedback, o sea, que intentamos que sea bastante práctico también. Y tiene exámenes también, lo digo para que, tiene exámenes y diploma también. Todo, todo, no falta nada. Vale. Bueno, pues si queréis cuento yo el cronograma. En principio, como decía Laura, pues la parte de marzo va a estar centrada en la, tutorizar el curso online que se estaría realizando y a partir de abril empezaríamos ya con el contenido propio del pilotaje. En esta primera parte nos vamos a centrar más en el entorno, en tratar de utilizar herramientas que vamos a proporcionar nosotros para tratar de valorar cómo se comporta el entorno como facilitador de la comunicación, si realmente tanto el entorno social, las personas, los profesionales que están apoyando, las actividades que se realizan dentro del entorno metodológico e incluso el entorno físico, cómo está organizado, que nos permita saber qué grado tiene de adaptación y de facilitador de la comunicación. El objetivo del planteamiento del pilotaje así va a ser que entre las reuniones serán los momentos en los que vosotras tengáis que trabajar en vuestra entidad. Por tanto, desde el 28 de abril hasta mayo lo que tendréis que hacer sería tratar de evaluar con esos cuestionarios y herramientas que vamos a plantear el servicio que hayáis elegido cómo se comporta como facilitador de la comunicación. El día 26 de mayo ya lo pondríamos en común las dudas que os han surgido sobre la realización de esa evaluación y los resultados y ahí es donde nos planteamos ya los planes de mejora de cada una de la entidad. En función de lo que haya salido en esa evaluación realizada previamente, plantearemos unos objetivos y unos planes de mejora para cada uno de los servicios. En junio lo que haremos será compartir esas experiencias sobre el plan de mejora y sobre las dificultades que nos encontramos. Y luego en la parte después del verano nos centraremos ya en dotar de herramientas a las personas que no tengan sistemas de comunicación. Por tanto, primero haremos una parte en la que nos centraremos más en la evaluación, tratar de entender cuáles son las personas que realmente necesitan ese sistema y luego en octubre que quizás esta es la parte un poco más técnica de todo el pilotaje en la que vamos a plantear modelos de cómo podemos implantar y enseñar a utilizar estos sistemas de comunicación. Al final la clave es entender que en este proceso de enseñanza es donde nos basamos para que realmente el uso de ese sistema de comunicación sea, como dice Laura, funcional, espontáneo y generalizable. Necesitamos que las herramientas como las enseñamos estén dirigidas hacia la espontaneidad de la comunicación. Por tanto, aquí habrá una parte un poco más técnica en la que os trataremos de ayudar en cómo podríamos implantar esos sistemas para que luego el uso que se hagan de ellos realmente sea útil, sea funcional, sea espontáneo y sea generalizable. El noviembre ya compartiremos las experiencias sobre las dificultades que hayáis tenido a la hora de la enseñanza explícita de estos sistemas a las personas con necesidades comunicativas que hayáis elegido y haríamos un análisis de vídeo para que sea lo más práctico posible, es decir, que algunas de vosotras os podríais grabar en esa parte de la enseñanza del sistema de comunicación y podemos hacer un feedback positivo siempre, por supuesto, del análisis y de la implantación y con eso trataremos de compartir entre todos cómo podemos enseñar este tipo de herramientas. Esa sería parte de noviembre y ya en diciembre trataríamos de compartir esas experiencias y ver cuáles han sido las dificultades específicas y concretas que habéis encontrado a la hora de la implementación de los sistemas de comunicación de forma individual en cada una de las personas. Ahí luego ya veremos cómo vamos a tener que pensar en qué personas vais a elegir, cuáles serían los criterios de elección de las personas, cuál es el perfil de cada persona en función del sistema que se quiera implantar, tendremos que pensar en sistemas con apoyo o sin apoyo y os trataremos de acompañar para que tengamos una estructura y una guía que nos permite tomar decisiones lo más justas, ajustadas posibles a las necesidades de cada persona para no tratar de implantar sistemas que luego nos damos cuenta más tarde que no era el adecuado. Una buena evaluación inicial que nos permita saber cuál sería el sistema que más le va a beneficiar a esa persona y más útil le va a servir en su vida. Y acabamos en diciembre yo creo, ¿Verdad? Sí. Así que ese sería una especie de cronograma. Tenéis que entender que al final el trabajo vuestro será entre sesiones, es decir, en las sesiones se plantearán lo que hay que hacer o se pondrá en común lo que se haya visto las dificultades, pero al final es un trabajo vuestro el que tendréis que ir haciendo entre sesión y sesión en vuestra entidad, ya sea a nivel global o ya sea con las personas con las que trabajáis para luego poderlo ver entre todos en las siguientes sesiones. Y yo creo que podemos decir, Alfonso, que a partir de diciembre empieza todo. O sea, que yo creo que es todo un año de preparación, de tener una buena preparación tanto en el entorno como en el conocimiento de las necesidades de las personas, de las oportunidades, para que podáis tener un buen plan de trabajo en este ámbito en 2022. O sea, yo creo que es, y esa es la propuesta, un buen empujón, un empujón de estos sanos que no te empuja y te cae, sino que te empuja y avanzas en este tema que consideramos que es tan importante. Entonces, ahora entraríamos a hablar un poco del equipo y de cómo vemos el tema de qué equipo constituir para avanzar en esto, pero si os parece podemos hacer ahora un ratito de que nos preguntéis dudas, sensaciones, un poco cómo lo veis. ¿Vale? No solamente dudas, sino también un poco cómo lo veis si os parece que así es una oportunidad, si lo veis bien planteado, un poco que nos contéis. Venga. ¿Quién se anima? Bueno, yo quería preguntarte si es requisito imprescindible que seamos dos personas quienes realicen la formación. Sí que podría contar con algún aliado que me ayude a impulsar el proyecto dentro de la asociación, pero igual durante todo el proceso y la participación en el curso solamente podré estar yo en la mayor parte del pilotaje. No tengo muy claro si te refieres a lo que es el curso online o a lo que es el proceso de pilotaje. Principalmente al curso. Creo que no es viable que la persona que me va a ayudar durante todo el pilotaje con las familias, con conocer el entorno y demás, no pueda participar en el curso. Principalmente. Y no habría nadie que a lo mejor la persona que haga el curso online no tiene por qué estar luego en las sesiones de pilotaje, a lo mejor puede estar en las últimas más técnicas. O sea que al final el curso de SAC lo que permite es tener un conocimiento un poquito más profundo, pero es como un poco independiente del pilotaje. Te aporta, pero la verdad es que yo sí pienso que sí sería bueno que haya dos personas mínimo porque nos va a asegurar que tengamos más personas en el equipo con ese conocimiento y que se pueda difundir. Porque claro, al final tampoco serviría que sean solo dos las que lo sepan, pero si hay dos es más fácil que se difunda. Entonces piensa a ver si hay gente que aunque no vaya a acompañarte en el pilotaje son buenas personas que luego vayan a estar ahí en el entorno como personas que difundan el conocimiento. No sé si Berta estás de acuerdo. Sí, entiendo. Sí, durante el pilotaje contaré con una persona que colaborará, pero era principalmente esto en el curso. Sí, era imprescindible que yo entiendo que sí. Es decir, cuanto más sepamos sobre los sistemas pues más favorecedor será para el desarrollo de todo el pilotaje. Pero en principio pues es que había ciertas incompatibilidades y no sabía si podía participar. Yo entiendo, entiendo Alicia que es un tema de disponibilidad, o sea, de tiempo y de dedicación y lo entendemos totalmente. Sí que creemos que es una buena oportunidad y que y un poco lo que también nos dice la experiencia es que tirar de un pilotaje a una persona sola es como o sea, que hay gente que lo hace pero en el proceso nosotras os vamos a invitar todo el rato a que identifiquéis aliados y que vayáis viendo qué gente podéis como vincular de diferentes maneras a tener como ese propósito compartido de mejorar en comunicación. Entonces, igual lo que te decía Laura es una buena solución. Igual hay alguna persona que ahora no has contemplado en un perfil yo que sé, estoy hablando por hablar de atención directa. Sabes, que igual no vaya a estar en estas reuniones contigo pero le interesa el tema porque es un tema también de poder formarse de poder aprender y que luego en algunas actividades más adelante como decía Laura la puedas tener de gancho para avanzar en cosas. Sí, exacto. Yo no lo había contemplado porque en un principio cuando lo leí también en el mail ponía personal técnico o algo así entonces yo no había contemplado otras personas de apoyo directo o algo así. Pero bueno, le doy una vuelta. Podría ser perfecta, vamos, no sé cómo lo ven Laura y Alfonso pero yo creo que perfectamente podría ser alguien de atención directa. Vale, pues le doy una vuelta entonces. Muchas gracias. Incluso la combinación del curso online que haya una persona de atención directa y un técnico pues casi es mejor. Sí. Vale, genial. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Las reuniones que van a ser los miércoles qué horario tienen? ¿El mismo que hoy? Sí, siempre a las doce. De doce a una y media. Vamos a intentar que sea de doce a una y media aunque a veces es verdad sobre todo cuando intercambiamos experiencias y tal se nos alargan un poquito hasta las dos. Vale, pero en principio y de hecho es una de las tareas que tenéis de aquí al mes que viene que es reservaros en agenda el cuarto miércoles de cada mes de doce a una y media. Ahora os explicamos dónde podéis ver los enlaces y todo eso pero ya serán esas fechas. A no ser que sea fiesta en todas las comunidades autónomas. Vale, no nos digáis es que es fiesta no sé dónde porque jugar todas las fiestas autonómicas municipales tal es complicadísimo. Por eso las sesiones se graban y podéis si no podéis por cualquier razón pues las podéis ver. Vale, entiendo que el programa y las sesiones grabadas nos pasaréis las claves para poder acceder a la intranet, ¿verdad? Ahora os explicamos cómo funciona, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, Natalia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo tenía una pregunta respecto a lo que estaba diciendo Laura de la participación y es verdad que a lo largo del pilotaje habrá cierta dificultad en que estén vinculadas todas las personas pero nosotros hemos pensado que sí sería interesante que esa formación por lo menos la hiciera a una persona de atención directa de las diferentes viviendas porque ahora nosotros tenemos unos servicios como más descentralizados, cada vivienda tiene un perfil diferente, unas necesidades distintas, entonces habíamos pensado que aunque no estén en todo el proceso si pudiésemos a lo mejor ampliar esa formación pues ya está mi compañera Rosa Elvira que es una de las personas de atención directa de una de las viviendas pero si pudiéramos contagiar o intentar que pudiera participar algún otro profesional de atención directa estaría guay, lo que pasa que en un principio sí que leímos en el correo que eran dos personas máximo, entonces no sé si hay posibilidad de que pueda por lo menos recibir la formación alguna persona más. Aquí voy a contestar yo porque no sé lo que va a contestar Lauren como ha dicho mínimo dos digo yo ay madre ya la he liado. A ver, a nosotros, o sea para nosotros es muy importante como cuidar el proceso de aprendizaje entonces tenéis que contemplar que luego vais a tener que desarrollar actividades que requieren de una cierta competencia y la idea es que esa competencia la adquiráis como de una manera muy especial en este en estas seis semanas. Si nos vamos a un número muy grosso a mí me encantaría decirte que sí además yo soy de decir que sí yo a mí me cuesta decir que no en la vida en general pero si nos vamos a un número o sea si te decimos a ti que sí y sois 20 entidades nos iríamos igual a 80 personas entonces hacer el seguimiento para Laura y Alfonso de un número tan alto de alumnos va a repercutir en que el seguimiento de vuestro aprendizaje va a ser menor. Entonces ¿qué os proponemos para solucionar eso? Bueno, para solucionarlo lo que os decimos es que nosotros tenemos o sea esta formación que vais a hacer es una formación que está entre comillas disponible es decir es una formación tutorizada que está montada y que tanto las federaciones como de alguna manera las entidades podríais solicitar ¿vale? entonces si a vosotros nos interesa formar a más gente de vuestra entidad en SAC igual no ahora pero imagínate que decís oye pues a partir de septiembre podríamos ver con las federaciones cómo poder ofrecer más cursos de SAC para que más gente se forme lo que te quiero decir con esto es que no descartemos que a partir de un momento determinado imagínate en septiembre podamos plantear montar un curso solo para gente de atención directa que está en este pilotaje no sé o sea que estoy lo que sí que os pedimos es que para este que empieza ahora vamos a intentar ser 40 y cuidar mucho ese proceso de aprendizaje no sé Laura y Alfonso cómo lo veis claro yo creo que es bueno que se entienda que ese curso está accesible y es posible que se pueda se pueda solicitar para realizar en los meses siguientes a través de las federaciones o de las entidades pero que esto lo vinculamos más a la calidad de la del cómo puede salir el pilotaje entonces creo que es bueno el contener el número sí Hola Berta mira lo de lo que comentas que me parece súper interesante porque sí que es cierto que aquí en Andalucía como sabes lo han solicitado más entidades de las que estaban previstas y las entidades que se van a quedar fuera pues sí que estaban muy interesadas en la posibilidad de recibir esa formación entonces pues que si se plantea que sepas que por aquí por Andalucía habría también esa demanda de entidades que están interesadas en poder acceder a la formación os he mandado un mail María con ese tema no sé si lo has visto ah porque se lo he mandado a Susana perdóname no te lo he mandado a ti de acuerdo no te preocupes os he mandado un mail con una propuesta para hacer una formación para las que se han quedado fuera fenomenal fenomenal lo hablo con ella gracias una pregunta una pregunta en la información que nos pasa en el catálogo de pilotajes pone que dentro del pilotaje tiene que haber una persona responsable de ese edificio de comunicación pero la formación la puede hacer otra persona que no sea ese responsable de comunicación otra persona otro grupo de personas que formen parte de ese pilotaje Patry ¿por qué lo dices? o sea seguro que hay una razón para lo que planteas a ver es que yo soy a ver yo formo parte del grupo de autismo CAE y al ver el desglose del temario yo soy logopeda entonces a lo mejor a mí esa formación no me aporta tanto como le puede aportar a otra compañera que forma parte del pilotaje entonces para que aproveche esa formación es otra persona o tiene que ser obligatoriamente esa formación la tiene que hacer pues responsablemente de comunicación a ver que contesten primero Laura y Alfonso a ver cómo lo veis o sea en principio sí que estaba pensado para que fuera esa persona pero si entiendes que realmente no te va a aportar nada no lo sé no he visto el contenido pero a lo mejor a una persona que tenga menos formación le puede aportar mucho más pero lo que tienes que pensar es que luego va a haber la oportunidad de que esa otra persona se forme en ese programa o en ese curso más adelante es decir que no es como es que si ya no hace ahora esta formación ya nunca al más la va a poder hacer y por tanto se pierde o sea que luego habría otra oportunidad para poderlo realizar y ahora lo que sí que nos gustaría es que hubiera un conocimiento compartido y partir de unas bases compartidas entre todos los que vamos a liderar o a llevar hacia adelante el pilotaje o sea que en ese sentido yo creo que sí que estaría bien claro ahí contamos Patria ahí contamos con que muchos de los que estáis aquí tenéis ya un recorrido en este tema o sea que no empezáis de cero y eso yo creo que es un valor del proceso porque seguro que va o sea que muchas organizaciones vais a contribuir con conocimiento con experiencia y demás yo o sea yo creo que lo podéis valorar vosotros Patria si quieres vale pero que tengas en cuenta que la formación como decía Alfonso no solo es como una una actividad donde queremos que tengáis las competencias sino donde también queremos uno que os conozcáis y que y que y que partamos de un mismo de una misma visión de qué es y qué tenemos que hacer ¿sabes? entonces aunque igual tú ya lo conoces igual si no haces la formación puede ser que haya cosas que 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 no que no esté que no están realmente compartidas porque en esto pasa siempre que hay como diferentes enfoques bueno no sé yo o sea yo confío en que lo puedes valorar que incluso te podemos cuando os demos o sea inscríbete te damos acceso a la plataforma mira bien los contenidos y los ejercicios y demás y si ves que no tiene sentido vemos otra opción y y ponemos a otra persona vale o sea que valoradlo vosotros pero pero ten en cuenta que no solamente es un tema de adquirir competencias vale venga muchas gracias nada a ti venga más preguntas o avanzamos lo que queráis perdona yo tengo una duda a ver si me ha quedado bien clara la organización somos dos personas de la misma entidad las que vamos a realizar el curso y a partir de ahí nos dividéis nos dividéis en 20 en un en dos grupos de 20 y a las dos personas nos separan estos grupos irán dirigidos cada uno por uno de los dinamizadores es así y luego a partir de ahí las reuniones las dos tenemos que estar en las reuniones con nuestro dinamizador vale ya está bueno la reunión de abril es conjunta estáis todos o sea la única diferencia es que en la plataforma os conectáis en dos espacios distintos que van a ser iguales en contenido pero los foros serán distintos y en este caso los tutorizan uno Laura y otro Alfonso es una chorrada porque podéis estar en el mismo porque el contenido es igual pero nos parecía una oportunidad que pudierais estar como cogiendo cosas de los dos sitios vale pero por ejemplo las reuniones que se hacen cada mes tenemos que estar las dos o con estar una suficiente como vosotros lo valoréis vale de acuerdo o sea que te quiero decir nosotros no podemos decir obligatoriamente las dos porque igual no podéis o igual en otras sí que valoráis que tenéis que estar las dos o sea que eso como vosotros veáis vale muchas gracias en la sesión de marzo sí que sería bueno que estén las dos porque es la sesión de tutorización del curso entonces hombre lo ideal es que podáis estar pero bueno como va a ser una sesión del pilotaje va a estar grabada también pero no os confiéis en lo de la grabación porque luego decir bueno como se graba luego lo veo no aquí hay que estar en vivo en vivo vale o sea que que es o sea si estáis o sea que si de repente estamos la mitad pues es que se nota mucho que se entonces bueno yo lo grabo pero igual un día no lo grabo que se me olvida y os lo perdéis que yo soy muy despistada venga alguna cosita más bueno de todas formas ahora os vamos a contar que vamos a tener un espacio donde podáis compartir dudas que os vayan surgiendo o sea que si tenéis alguna cosa que se os ocurre después de la reunión pues no hay que esperar hasta el siguiente mes para consultarlo vale alguien quiere bueno si no luego hacemos un espacio si os parece avanzamos un pelín vale entonces una de las cosas que nosotros contemplamos es que a lo largo de los meses vais a tener que ir haciendo esto que decimos de crear vuestro equipo vale para el desarrollo del pilotaje y es esta idea de que de quienes os pueden ayudar quienes son las personas clave aliados familiares personas con discapacidad gente del entorno un director un alguien de la junta directiva o sea a quien podéis ir como conquistando en este tema para que para que sea un tema que entre por así decirlo por todos lados que haya un compromiso organizacional también un compromiso desde personas a los que este tema les inquieta en la gente de atención directa entre los familiares y demás entonces nosotros nos planteamos que que haya un equipo que esté en estas reuniones o sea de esas personas cualquiera puede estar en estos encuentros de hecho muchas veces el poder estar en estos encuentros es como que le añade valor a la gente porque tiene posibilidad de conectarse con otros y es una riqueza vale pero no es condición obligatoria vale o sea la medida en la que podéis incluir a más gente como nos decía Inés pues fenomenal si no pueden conectarse pues no pasa nada pero sí que tiene que haber o sea sí que tenéis que ir trabajando para esta parte como de sensibilizar a la organización vale de hacer que este sea un tema relevante para la organización vale entonces para ello no nos gusta tanto que pensemos solo en perfiles de tiene que haber un familiar una persona con discapacidad que es importante que sea un grupo diverso sino que nos gusta más que penséis en qué cualidades tienen que tener vuestros aliados tiene que tener vuestro equipo para que realmente consigáis que el pilotaje funcione vale si conseguimos tener claras qué es lo que buscamos qué tipo de cualidades queremos entonces ya os da pistas de a quién tenéis que ir a contarle oye estamos en este proyecto fíjate que interesante hay reuniones mensuales está este curso vamos a hacer esto vamos a tener que evaluar el entorno y para evaluar el entorno necesitamos diferentes miradas entonces necesitamos estas cualidades yo no sé si Laura y Alfonso queréis añadir algo en relación al equipo sobre todo de cara a la evaluación del entorno y de cómo incorporar o sea no solamente vuestra mirada sino la de más personas creo que lo ideal es que fuera bastante heterogéneo y que al final hubiera personas de las diferentes niveles que podríamos encontrar dentro de una entidad porque va a aportar bastante más si pudiera incluir también algún familiar que creéis que pueda aportar y que pueda ser útil pues creo que cuanto más heterogéneo sea mejor tener una visión de todos va a apoyar sí, sí hay una persona que ya se dedica al tema de la comunicación o sea que ya hay un responsable de sistemas de comunicación hay un logopeda pues fenomenal pero que no es solo para ese perfil y que cuanta más gente consigamos ahí mejor Vale, entonces lo que os proponemos ahora como veíais en la diapositiva es que pensemos un poquito ahora en este ratito que nos queda en esta idea de cuáles son las cualidades que tienen que tener nuestros aliados nuestro equipo de comunicación en la entidad si pudiéramos soñar en nos gustaría tener un equipo pues yo que sé creativo nos gustaría tener un equipo que fuera capaz de convencer a la gente de que esto es importante nos gustaría tener un equipo comprometido bueno, ya os estoy diciendo cosas que no os debería decir bueno, un poco pensar en cualidades porque la idea es que si definimos esas cualidades ya no vamos a buscar a cualquier persona sino que vamos a buscar qué familiar qué persona con discapacidad qué directivo puede tener esta cualidad que me puede ayudar a la implementación de este pilotaje ¿vale? así que os animamos ahora con el móvil o con el ordenador a que entréis en Menti seguro que todos habéis entrado en Menti alguna vez en vuestra vida ¿sí, verdad? ¿no? bueno, pues es vuestro momento www.menti.com ¿vale? y ahí os pide un código y es este que tenéis aquí en el chat lo tenéis en el chat 4832693 ¿vale? voy a lanzar la pregunta y la pregunta es ¿qué cualidades tiene que tener un buen equipo para que el pilotaje realmente funcione? podéis poner una, dos, tres palabras poner palabras bueno, podéis poner frases pero sobre todo poner palabras ¿vale? Alfonso y Laura también podéis contestar y así dais pistas ¿qué necesitáis? ¿qué tipo de equipo necesitáis para que el pilotaje realmente funcione? ¿alguien tiene problemas para entrar? ¿sí? ¿Alicia? ¿no sale? me dice que no está abierto para votar ¿qué me dice? a mí igual espera que el presentador lo abra igual sí, igual, igual ¿qué pasa a eso? ¿ahora? ay, me dice que está cerrada a ver ¿qué he hecho yo? esperar un momento ¿y por qué está cerrada la votación? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estaba yo aquí haciéndome la chula de si habéis utilizado alguna vez menti y no sé por qué ahora darme un segundinho keywords bueno, pues nunca me ha pasado esto a ver ¿qué estoy haciendo yo mal? bueno, pues como no me funciona no sé por qué razón a ver, mirad ahora ¿ahora funciona? ahora sí ahora sí no tengo ni idea de lo que he hecho no sé qué he hecho pero ahora funciona venga, pues entráis podéis entrar desde el móvil también o desde el ordenador a ver, voy a probar yo desde el móvil venga, nos damos un minutín vale venga, ya estáis contestando de momento dos personas venga, que podemos cinco personas habéis contestado diez ¿has comentado una o las tres? lo que queráis podéis poner podéis poner hasta cuatro creo vale, lleváis ya 23 somos 40 en la reunión o sea que por lo menos me conformo con un 70% venga 25 muy bien 28 venga, lo voy a compartir ¿vale? que está muy bien venga, pues vamos a ver un poco aquí está lo veis, ¿verdad? las hay algunas que salen muy pequeñitas pero bueno yo creo que se ve bien grande una que parece que es como como la más importante ¿no? ahora mismo que tiene sentido además en la medida en la que estamos arrancando el proyecto que es el compromiso ¿no? necesitamos un equipo compromiso y comprometido como veis son las dos palabras que más se repiten las habéis dicho varias personas el tamaño de la palabra es el número representa un poco el número de gente que lo habéis que lo habéis dicho también aparece la confianza aparece la comunicación aparece el entusiasmo las ganas aparece la constancia eso es fundamental en un proceso de pilotaje porque a veces hay como motivaciones que empiezan muy bien pero que se van como bajando y más en esta situación en la que hay un cansancio acumulado importante en las organizaciones pues pues difícil habláis también de implicación habláis de que tiene que ser un equipo dinámico que tenga entusiasmo que tenga ilusión habláis de que sea un equipo empoderado trabajador voy a ir diciendo ¿vale? activo resolutivo que esté en contacto directo con la realidad ¿vale? heterogéneo que sea empático que esté bien coordinado que esté centrado en la persona que sea conocedor de las dificultades que sea innovador paciente de diferentes contextos con capacidad de decisión que tiene que ver con lo del compromiso que tenga tiempo decís también que crea en ello con capacidad de resolución que crean las personas con inquietud con propósitos comunes con responsabilidad bueno flexible también señaláis apoyo comunitario ¿no? un equipo donde haya gente que conoce lo que está pasando en el contexto comunitario y que tenga esa orientación bueno cooperador con capacidad de escucha bueno yo os animaría con el móvil a hacer una foto a esta nubecita yo luego la subo ¿vale? a nuestro espacio compartido entonces cuando penséis en los aliados la propuesta es que penséis qué personas o a quién tengo que invitar a participar en este proyecto aunque sea a quién tengo que contárselo a quién tengo que implicar para conseguir que sea un equipo comprometido a quién tengo que implicar para conseguir que sea un equipo donde realmente trabajemos con constancia ¿no? quién de la gente que tengo cerca es bueno en esa cualidad de ser constante quién de la gente que tengo cerca tiene contacto directo con la realidad porque podemos buscar desde el compromiso a gente de directivos directores psicólogos tal pero a veces nos pasa que esos perfiles tienen menos contacto con lo que pasa en el día a día ¿no? entonces os animamos a que trabajéis un poquito esta nube que igual os quedéis con cuatro o con cinco cualidades y que indaguéis desde ahí ¿vale? no sé si queréis comentar algo de esto si os da pistas esta nube ¿cómo lo veis? yo a nosotros nos viene bien ahora pues hay que aterrizarlo claro porque a mí me gusta mucho cuando has dicho que la constancia ¿sabes? porque ahora nos venimos todos arriba yo lo veo por mí pero claro entonces a mí la de la constancia me ha venido bien y porque es un recorrido a largo plazo el objetivo es a largo plazo no es a medio plazo entonces a mí personalmente me ha venido muy bien para hacer un clic porque si no tiraba a lo típico al compromiso al liderazgo a la capacidad de trabajo a la verdad y bueno está bien sí lo que os animamos es a que os hagáis un mapa ¿no? que de estas que han salido o de otras que os ocurran os pongáis las cuatro que elegís ¿vale? de cualidades que necesitamos en el equipo para que esto salga y que pensando en esas cuatro cualidades y con el mapa de la red que tenéis en vuestra la red de personas que hay en vuestra organización vayáis identificando personas y que busquemos niveles de participación distinta igual podéis identificar quién tiene que conocer que este pilotaje lo estamos haciendo quién tiene que implicarse no solamente conociendo sino que además tiene que conocer con mayor profundidad y ser portavoz de este pilotaje quién va a participar conmigo en las reuniones o a quién le voy a pasar alguna grabación que vea interesante o sea el objetivo es que vayáis haciendo a lo largo de los meses que este no sea un proyecto vuestro sino que sea un proyecto de la organización esto es clave porque nosotros necesitamos que esto sea una estrategia de mejora de la calidad de vida de la gente y de transformación de los entornos de la organización y es verdad que si no lo hacemos desde el principio con esa intención se acaba convirtiendo en un proyecto nuestro del profesional que lo lidera y a veces pasa y lo habréis visto que si el profesional cambia de papel o cambia de organización o cambia de lo que sea pues se pierde el proyecto entonces bueno con esa estrategia la podemos ir compartiendo también a lo largo de los meses pero os animamos a que hagáis ese ejercicio vale no sé si Laura y Alfonso queréis comentar algo nos están preguntando por cuántas personas puede estar formada el equipo eso es una decisión vuestra porque lo que tenga sentido para vosotras en esta reunión puede estar quien vosotros queráis porque es un espacio abierto luego vosotros tendréis que tener un equipo o sea yo creo que esto de cara por ejemplo a la evaluación del entorno sí que lo podremos trabajar más adelante ¿no? Laura y Alfonso de quién tiene que participar y qué miradas hay que incluir para los que puede haber distintos niveles de participación entonces las personas que estáis que vais a estar en estas reuniones las personas que luego llevéis a cabo las acciones como las tareas que va a haber entre reunión y reunión las personas que luego vayan a ser las que implementen el sistema de comunicación con la persona elegida para el otoño o sea que puede haber un grupo imaginaos de 10 pero que cada uno tenga distintos niveles de implicación y de participación y que tengan que poner en marcha más cosas o menos dependiendo del momento del pilotaje Vale entonces nosotras vamos a subir tanto la grabación de la reunión de hoy como la presentación que hemos utilizado de manera que la podáis utilizar la subo en PowerPoint también para que la podáis modificar y que la podáis utilizar para contarle a otras personas de la organización lo que vamos a hacer que la podáis contar a familiares a compañeros con discapacidad a quien queráis ¿vale? Entonces yo creo que podríamos pasar porque ya estamos un poquito llegando al final a la parte de cómo nos vamos a comunicar entre una sesión y otra no sé si alguien quería decir algo de esto o avanzamos venga avanzamos entonces como decía Alfonso creo que era entre una reunión y otra que son lo importante pasa entre una reunión y otra así para ser claro o sea lo de las manos en la masa tiene que pasar cuando no estamos aquí conectados online sino cuando apagáis el ordenador y decís a ver y nos remangamos y decimos a ver esto cómo lo hago qué puedo implementar entonces en eso vais a ir teniendo cada mes unas tareas que os han ido explicando antes Alfonso y Laura vale y que iremos concretando esas tareas según vayamos avanzando en los en los meses y la idea es que entre un mes y otro podamos estar conectados la manera de estar conectados será a través de la intranet vale probablemente muchos tengáis ya acceso a la intranet os animamos a que tengáis acceso no como entidad sino como persona o sea que Elena Escobar Elena te voy a usar de ejemplo que Elena tenga su acceso a la intranet si queréis utilizar las claves de la entidad las de la entidad pero cuando accedéis a la intranet tenéis la posibilidad de haceros un perfil con vuestra foto quiénes sois qué cosas os interesan y la intranet tiene una parte de red social que es interesante también vale entonces si necesitáis pedir las claves las pedís a través de la federación vale las federaciones saben que ahora lo voy a explicar vale que en la intranet hay un botoncito donde cualquier persona que tenga acceso al intranet de la federación puede solicitar claves vale y nosotros haremos para que se acelere el proceso y os envíen las claves cuanto antes vale entonces yo voy a explicaros ahora cómo entrar en esos espacios a ver decirme si a ver vale veis Google ¿no? sí, sí vale entonces si entráis en la web de plenainclusión.rg vale que sabéis que es esta plenainclusión.rg o sea que no tiene mucha complicación tenéis aquí una pestañita que pone intranet ¿la veis todos? me tenéis que ir diciendo sí, sí, sí de vez en cuando para que yo avance ¿vale? sí, sí, sí venga si tenéis claves pincháis aquí y os da acceso a la intranet ¿vale? al principio os pide que pongáis la clave bueno la ponéis una vez ya la habéis puesto ya os da acceso directamente ¿vale? para las compas de federaciones si hay que solicitar claves se hace desde aquí ¿veis esta cosa naranja? pincháis aquí y tendréis que poner os pide unos datos ¿vale? ponéis los datos y ya está ¿vale? entonces ¿dónde está el espacio nuestro de colaboración? veis que aquí hay un menú ¿verdad? y aquí pone pilotajes de transformación y de educación vosotros tenéis que pinchar en el de transformación ¿vale? pinchamos en transformación ¿vale? aquí explica lo que son los pilotajes para la transformación y aquí veis que están todos los pilotajes que están activos en este momento en plena ¿vale? y que el primero estamos los primeros es el nuestro ¿vale? en esta página primera vais a tener dos cosas el acceso al pilotaje que si tenéis acceso a la intranet ya podéis entrar porque os avisamos que es un acceso abierto a cualquiera que quiera entrar y cotillar y tenéis también esto no os sale porque esto solo nos sale a los que somos de federaciones y tenéis también un calendario veréis que en este calendario están puestas todas las reuniones de todos los pilotajes pero también están puestas las vuestras veis aquí que pone 24 que soy pilotaje de SAC si pincháis aquí tendréis aquí el enlace donde será la reunión ¿vale? de manera que no tenéis que esperar a ningún mail de nadie entrando en este espacio y buscando en el cuarto miércoles de cada mes tendréis aquí el enlace de la reunión ¿vale? acordaros que este calendario está en la entrada a los pilotajes porque aquí están todas las reuniones de todos los pilotajes y luego en el espacio específico nuestro si pincháis aquí me estáis siguiendo ¿verdad? ¿vale? tenéis como una bienvenida bienvenidos este es tu espacio tal tal nuestra idea no es que sea un espacio documental donde subir documentos y ya está sino que sea un espacio también de interacción ¿vale? entonces ¿qué tenéis? bueno como veis es un monólogo ahora mismo de yo conmigo misma ¿vale? mi objetivo es que poco a poco aquí aparezcan más personas porque tenemos este espacio que aquí se llama suministro de noticias pero vamos a cambiarlo que es un poco como la conversación donde yo aquí por ejemplo os he puesto inscríbete en este enlace para acceder al curso de SAC aquí veis ya que tenéis el enlace donde tenéis que pinchar para inscribiros en el curso las dos personas que vayáis a entrar ya lo podéis hacer vosotros directamente ¿vale? aquí os he puesto un mensaje de bienvenida que me haría además esto me llega a mí directo al mail me haría muchísima ilusión que respondierais y pusierais yo soy Pepito de no sé dónde y tengo muchísima ilusión de empezar el proyecto porque tal no sé qué bueno pues que contestemos un poco pero que si por ejemplo tenemos una duda de los grupos o del curso o queremos preguntar lo que sea o en mitad del pilotaje queremos contar algo que está pasando lo que sea pues pinchamos aquí y lo ponemos ¿vale? tenéis también un espacio de próximas tareas que como veis tenéis hasta el 2 de marzo para inscribiros y os hemos puesto hasta el 17 de marzo para que reservéis las reuniones en la agenda esto es una chorrada ¿vale? o sea era por poneros así algo pero si de repente Laura y Alfonso os dicen en abril que hay que hacer la evaluación del entorno y que tenéis que elegir a quién va a formar parte del grupo y no sé qué nosotros subiremos aquí las tareas y el plazo que tenéis para realizarlas una vez se acabe el plazo se elimina la tarea ¿vale? aquí subiremos los documentos las reuniones las presentaciones que utilicemos un artículo que Laura y Alfonso quieran que os leéis cuando hagáis ya vosotros materiales vosotros podéis subir también materiales lo que sea los planes de mejora iremos abriendo carpetas e iremos subiendo documentos y luego aquí en la parte de enlaces tendréis el enlace directo a las reuniones yo os pondré primera reunión y pincháis y os saldrá en un enlace YouTube oculto la reunión de hoy ¿vale? pues y podemos aquí subiros pues vídeos que nos parezcan interesantes que veáis yo que sé conferencias aquí ya podemos ir subiendo contenidos interesantes que veamos tenéis aquí el navegable ¿vale? donde podéis ir directamente a tareas y os salen las tareas que hay ¿vale? o enlaces y os saldrían los enlaces es que ahora no hay nada y no os sale y vais a ver que hay uno que se llama blog de notas aquí yo iré poniendo las actas con acuerdos que vayamos haciendo en las reuniones y podremos incorporar otras secciones con otro contenido imaginaros que decís oye pues queremos hacer un documento compartido donde queremos meter las áreas de mejora o sea esto es un espacio donde si tenéis acceso a la intranet todos podríais entrar y podríamos estar todos trabajando de manera simultánea o sea que es un recurso que podemos utilizar ¿vale? y en principio eso es todo entonces lo importante ahora sería que aseguraseis que tenéis acceso a la intranet y si no lo tenéis que habléis con vuestras federaciones y que las federaciones lo pidan y luego os daremos claves para acceder a la plataforma de formación online que sería ya para el curso ¿vale? y en principio yo creo que eso sería todo a nivel de comunicación entonces no vamos a necesitar el mail porque vamos a utilizar este espacio de comunidad de la intranet y ahí Laura y Alfonso tendrán acceso también pues por si hay que resolver dudas o lo que seas pues que puedan estar veo que os tenéis que ir algunos no sé si tenéis hasta luego no sé si tenéis dudas o o queréis comentar algo y si no Laura y Alfonso con lo que digáis cerramos pues nada muy buenas vibraciones me da el grupo o sea que comienzo positivo sí con muchas ganas de ponernos ya a ello y que nos veríamos lo primero ya en el curso online ya nos arremangamos ahí a currar muy bien oye contarnos sensaciones ¿cómo os quedáis? ¿cómo os vais? venga activa los micros venga sed generosos pues bueno yo como marcho aprovecho pues yo muy contento y luego es que están los del equipo Iridia que los conozco por otra por otras cosas y me apetecía mucho ponerles caras y aprender de ellos entonces estoy que me quito la mascarilla con esta sonrisa así que así que eso os veo en la próxima ¿vale? venga un besico chao un besico chao los demás por aquí nada super contentas la verdad porque bueno aunque llevamos muchos años trabajando comunicación le comentábamos a Erika que me parece una manera de contagiarnos del entusiasmo de otras organizaciones y de aprender de otros ¿no? siempre llega un momento en el que uno como que se para se pierde un poco ¿no? y no sabe por dónde seguir y creo que es una oportunidad maravillosa para eso para trabajar en todos en conjunto y aprender así que estamos muy contentas muchas gracias Elena que bien venga más sensaciones ya venga pues vamos a hablar nosotras nada decir que eso que partimos con mucha ilusión que la sensación ha sido muy positiva que queremos empaparnos mucho de de todo lo que nos contéis y que pues eso que estamos en manos de los mejores entonces estamos abiertos a aprender y y eso llevamos mucho tiempo trabajando en comunicación y es lo que dije a la compañera pues necesitamos hablar unos con otros transmitirnos ilusión e ir avanzando genial gracias Ana pues no 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 lo voy a alargar más porque me encantaría a mí me me parece como súper chulo poder oíros pero que entiendo que tenemos que cerrar así que nada mandaros un fuerte abrazo que os cuidéis mucho que el 8 de marzo empieza la formación y que cuando nos volvamos a ver pues ya habréis currado un montón seguro y que estamos aquí para cualquier duda vale si a través de la intranet os liáis o no os apañáis con los compas de federaciones que muchos están por aquí pues estamos a vuestra disposición de acuerdo venga pues un fuerte abrazo gracias gracias gracias